Ya, gracias Icata, estamos con nuestra segunda participante de los cinco que se presentan hoy. Cuatro avanzan, uno se va a quedar en el camino de revelar su verdadera identidad. ¿Será Cigüeña o no? Aquí está el aplauso para Cigüeña. Tiene enamorado todo un país a nuestro jurado Cigüeña con su ternura. ¿Quieren pistas? Ya, 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 ya. Vamos a las pistas. Pistas, 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 pistas. Conversamos consigo. Esta es Cigüeña, la ternura. Mira. Hola a todos. Acá está su Cigüeña favorita, olvidadiza y un poquito torpe, pero adorable también. Ya les he contado que he aprendido a hacer muchos oficios en la vida y si lo he logrado, es porque he conocido a grandes paestros que me han enseñado todos los secretitos de mi pega. De a poquito pasé de ser una joven llena de sueños a ser una artista que se ha presentado en los escenarios más importantes del país. Esta Cigüeña fue parte de uno de los programas más exitosos de la televisión chilena. Al lado de actores mundiales, reinas de belleza y cantantes de todo el planeta, todo el mundo nos veía y comentaba lo que ahí pasaba. No somos muchas las Cigüeñas que nos dedicamos a lo que yo hago. Pienso que deberíamos ser más porque hemos demostrado que lo podemos hacer perfecto. Me atrevería a decir que soy una Cigüeña única en mi especie y no hay muchas que se parezcan a mí. Ya estoy lista para cantar. Llevamos tanto rato en el programa y aún no me descubren. Y después me dicen que la despistada soy yo. ¿Cómo es la cosa? ¡Va a cantar Frozen! ¡Me encanta! La nieve pinta la montaña hoy No hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica, tú siempre te deseen No has de abrir tu corazón Pues te has de abrir Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad hace vuelta atrás ¿Qué vas a hacer? No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando a la distancia Pequeño todo es Los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar Qué puedo hacer Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien Ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy Surgiré como el despertar Libre soy, libre soy Se fue la chica y ya Mirme así A la luz del sol Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Tremendo espectáculo Llegó el invierno A Chile Sensacional espectáculo Nuestro ballet Y de cigüeña El aplauso para cigüeña No sé si se fijaron Pero cigüeña que es tan tierna Se cambió la coloración de su pelo Está rubia, platinada Está como Raquel Está bellísima además Un espectáculo increíble Mi Frozen Producción de historia, diseño y arte Muy bien Arte, espectacular Todo el equipo De vestuario Ahora Lamentablemente Tú sabes Raquel Pero tenía un amor Muy profundo Cigüeña Y no quiero No quiero Picar en la herida Pero tenía un amor Muy profundo Con Piña Pero no llore Con Piña Y Piña fue eliminada Por tus compañeros Ah, sí Ah Sánchez, Riquelme Mataron ¿Cómo se le da las manos Usted, Julián? Mataron la ilusión De cigüeña Se fue Me dejó Se fue Piña O sea, lo fueron Lo fueron Claro, ellos Está Raquel Argandoña Con nosotros Usted me dijo Que era una gran miradora Hola, Raquel Hola Se ven muy hermosas Las dos Muchas gracias Hermosas, hermosas Ay, pero sabes Que me pasa una cosa Contigo Dígame Que yo creo Que eres hombre Ah Es él Raquel ¿Sabes por qué? Porque Tus gestos No los veo Muy femeninos Sobre todo Cuando mueves Las manos Ahí está Ahí está ¿Qué pasa, perro? ¿Qué pasa? En los gestos En los movimientos Puede ser una boxeadora Ah Ah Es que la pista del box Nos tiene perdidos Porque aparece box Ha aparecido dos veces Los guantes de box ¿Cuál es su apuesta Entonces, Raquel? ¿Ya que comenzó usted Para que nos diga el tiro? Voy a tirar un hombre ¿En serio? Yo creo que es Humberto Sichel ¡Oh! ¡Totty Sichel ¡Totty! Muy bien Raquel dice que es Tony Sichel Cigüeña Sí Villa ¿Cuál es su opinión Y apuesta? Oye, pero qué osada Apuesta Ya superando a Cristian Sánchez Pero es que después de ver A Indio Pícaro Yo siento que todo puede ser Sí En el último capítulo Nos fuimos más por el lado De El Happening con Ha Hoy día Cuando habló De Los Grandes Maestros Pensé también Que podía ir por ahí Pero después dijo Que hacía algo Que no muchas mujeres hacían Y vi que alguien Levantaba mesa Así que pienso Que se dedica al stand-up Y que eres Pamela Leina ¡Pamela Leina! ¡Pamela Leina! Es un nombre nuevo que surge La mía dice que es Pamela Leina Señor Riquelme ¿Cuál es su comentario Y apuesta? Ay, Sigüeña Primero que todo Sigüeña Te quiero decir Que eres mi personaje favorito Hace bien la pega Canta bonito Hace un buen show Tiene el timing de la comedia Tiene un buen discurso Con los niños también Que también se mandó Un discurso ¿Sabes? Creo que usted tiene El don de la actuación Showwoman Sin duda Sigo respetando Que usted es La gran Maitén Montenegro Muy bien Está la puerta Se mantiene Señor Riquelme Con Maitén Montenegro Señor Cristian Sánchez De Blanco Impecable El día Diga Yo Estoy mal Yo también Pero es que Sigüeña es muy difícil No Es que Tengo una cosa De verdad Yo venía con Carola Regui ¿De nuevo? No, no, no Pero aguanta Aguanta Cuando nos cuenta Que ella conoce De cerca a las estrellas Me imagino Que es alguien Que trabajó En el programa De Farándola Por ejemplo Ah, podría ser Claro, puede ser Yo creo que tú eres La Fran García Huidoro ¿La Fran? La Fran García Huidoro Es la muestra De Sánchez Cristian Todo puede ser Sánchez Juli ¿Le puedes preguntar algo Que solo Solo ella sepa Si es la Fran Si, pues Porque es tu amiga Es tu amiguito Pregúntale algo Así como De cómplices ¿La tuve en tu casa La última semana? Si Espiola Puede ser Bueno, vamos a repasar Las apuestas Señor Riquelme Usted dijo que Es Maite Montenegro Raquel Argandoña Dice que es el Toti Humberto Sichel Sí Ella dice que es Pavela Leiva Y el señor Sánchez Dice que es Francisca García Muy bien Muy bien Un aplauso para La gran Sigüeña Vaya al back Por favor Sigüe Que la espera Y cada